Vecinos de los asentamientos de la zona norponiente de la ciudad recolectan víveres para apoyar a los damnificados del estado de Guerrero que fueron impactados por el huracán Otis, así lo manifestó el presidente de la Asociación Civil Vecinos Unidos, Marco Antonio López Díaz. Al mismo tiempo lanzó el exhorto a la ciudadanía en general para que sigan apoyando y se sumen, ya sea mediante esta asociación o directamente al sistema DIF de solidaridad donde están recibiendo los víveres para hacerlos llegar a Acapulco. Un kilo de ayuda para nuestros hermanos de Acapulco es necesario, es importante que tengamos esa cultura de la solidaridad, por eso le hacemos ese llamado, porque hay mucha gente buena aquí en Playa del Carmen y que sabemos que a lo mejor la situación económica no es muy bien, no es favorable en estos momentos, pero sí podemos traer dos, tres kilitos de azúcar, como vemos aquí también ya otro vecino también ya aportando eso, esta ayuda que nosotros estamos aportando como asociación, esto es gracias a la gente de buen corazón que está con nosotros. En ese sentido pidió a la clase política y funcionarios a que no aprovechen la situación para lucrar o sacar raja política y hacerse promoción electoral. Pero que esos políticos les hacemos el llamado, que no lucren con la necesidad de la gente porque es penoso que en un medio de comunicación a nivel nacional haya salido eso de que detectaron que la despensa estaba en un centro de acopio de esta gente y son mayorías ahorita en el Senado, son mayorías que nos están gobernando en diferentes partes del gobierno y sí le pido que tengan un poquito de decencia y que un poquito de respeto por toda esa gente que aporta un kilo de ayuda porque están lucrando con las necesidades de nuestra gente y nuestros hermanos no debemos lucrar con las necesidades de ese tipo de naturaleza. Con imágenes y edición de Pepe Mata para Notivision, Edgar Olivares.